Estás dormida y en tus párpados Te dejo de un beso y un adiós Cierro la puerta muy despacio No sé por qué, pero me voy Tiempo y amor son enemigos Si no hay pasión, llega la ruina Hay que ponerse en peligro Y escapar deprisa de la rutina Volveré cuando haya visto El corazón de la ciudad Cuando acote el paraíso Y no pueda más Sin pensar en ti Cuando ya no queda nada más que aquello Lo que deje, volveré Volveré Hay que romper de vez en cuando Si miedo la monotonía Ponerse a prueba frente al mundo Y sentirse vivo Volveré Volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Estás dormida y en tus párpados Te beso y pienso Volveré 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 Volveré